Pongo los 100 varos. ¿Cuánto crees que le puedas ganar con esos 100 varos, tú? Esos yo los pongo. Ah, qué oportuno. A ver si agarra esos. ¿Cuánto crees que le puedas ganar tú? ¿No lo quieres, Ana? ¿De cómo? ¿Cómo quieras? ¿Al revés? No lo quieres. Ahí está, ya la verdad. ¿De cuánto? Es tuyo, eh. No, tú, tú, a ver, ¿cuánto le das? ¿Cuánto le sacas? Es de 6. ¿Dónde está el príncipe 6? Ahí está. Ahí está, 20 bolas, 26. 26. Percitas, primo, pegamos. Hijas. Ahí anda. Percitas y pegamos, primo. Mira. Mira. La vas a subir a bajar. A 3. Hombre. Una besita más. Ahí está. Esa es la buena, eh. Esa es la buena, amigo. Lima. Limoncito. Granito. Una sangría. cereza durazno y cereza doble manzanita ya se esquineó ¿qué? ¿cinco líneas? ¿tres? sí, sí, pero estaba jugando a cinco ahí va a pegar, ahí va a pegar fresitas eran dos está muda esa maquinita, ¿no? está muda ahí está, manzana, cereza trece fresitas, primo limón, cereza ¿verdad? ahí anda uno por dos sí, y salieron fresitas y pega también hay que saber si esto tiene dinero no sé por qué no da si tiene hijas, fresitas, una más mira y lo que hizo, seis pesos sí, tenemos tres tiros fresitas 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 son de cincuenta y de tres líneas por dos ¿cómo lo entiendes? pues de seis pesos ¿a esta línea por dónde? pues tres por dos tres, ahí está me va a pegar me va a pegar ahí va a pegar ahí está esperas, esperas espérate dale y doblaje no, está difícil setenta fresitas tres este es línea, ¿verdad? sí espérate, espérate espérate no, siete viejo le anda, le anda, le anda otra fresita y pegamos fresitas fresitas pa' mí no, primo las tres ahí está ahí está ahí está, Simón hombre está bien ajustado, Tano ahí va espérate un tantito ahí dale doblaje no acá acá hablan de nueve y no acabamos de pegar espérate otro ahí está no no quiere no quiere ¿te apesa o qué? pues bien, nomás quedan cinco pesos y sin llorar no perdí